Se llama Mester de Juglaría al conjunto de la poesía épica o lírica de carácter popular difundida durante la Edad Media por los juglares, que eran quienes las cantaban o recitaban para el recreo de nobles, reyes y público en general. ¡Madre mía! La de años que llevan cantando Sauron. Narcilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a todos. Ay, madre mía, estamos aquí descontrolados. Estamos aquí descontrolados. Volvemos a Tarragona Radio, que no estábamos desde enero. Silvia, ¿puedes hablar? Hola, muchachos. Narci, te presento a Silvia. A Silvia le gusta Revolver, le gusta Rosana. Sí. Nos lleva el control en mis reyes del rock. Y dice, qué bien suenan los Sauron estos. Es verdad, suena muy bien. No suena una banda novel, Silvia. Ya me lo imagino, ya me lo imagino. Deben tener su traya y su aventura. ¿Cuántos años crees que llevan Sauron? Ostras, no sé. ¿Nos vamos para los 30 o qué? Rimaría. La rima sería fea. ¿Qué dice? ¿Algún 8 por en medio? No. Ah, un 5. 5. ¿35? No, hombre, no tantos. ¿25? 25 añazos. Bueno, pero ya llegaron a los 35. ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos entrevistas en mis reyes del rock y yo era serio? Ya ve. Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? No, ha pasado el tiempo que no veas. Y el otro día lo hablaba con mi primo, con mi Javi, que lo tengo guardado como mi Javi. Digo, somos tontos. Somos tontos. Mi primo y yo somos tontos. Y siempre le hemos dicho, hostia, ¿has visto que los Sauron han sacado un disco nuevo? Digo, sí, sí, ya me lo iré. Y he estado desconectado de vosotros desde... Oye, ¿dónde estás? En Siberia. Yo... Me escucho así, ¿no? Es que se oye como un viento de fondo que no veas. Y va a salir volando, ¿eh? En Cádiz, tú sabes el levantazo que hace, ¿no? Y el levante famoso también. Madre mía, en San Fernando son como camarón de la isla, Silvia. Qué bonito, qué bonito. Me siento aquí pegando que no veas. Pues siempre con el viento este, pues la verdad que hemos acostumbrado a convivir, ¿sabes? Bueno, ya vamos a ir al ajo. Este es el Mi Rodos, el rock número 11 en Tarragona Radio porque hemos reiniciado todo esto. Hacemos un programa más diverso, más divertido y hemos decidido, aunque llevemos casi mil programas, pues numerarlos desde que empezamos el pasado mes de octubre. 11 programas de nuestra nueva etapa en Tarragona Radio. Aquí estamos cada lunes de 8 a 10 de la noche. Ojo, que es la primera vez, Narci, lo emitíamos por Twitch. Como novedad en esta temporada, pues nos hemos vuelto visuales, pero hemos decidido que donde hemos crecido, donde lo estamos haciendo más guay es en YouTube. Y hoy es la primera vez que estamos en la red de redes de lo visual. En YouTube, a red a la cual vosotros le habéis dado caña, ¿eh? Desde septiembre hasta ahora. Os habéis pegado un trimestre, un trimestre que habéis sacado notable, por lo menos. Sí, increíble. El material que al final hemos consolidado con el mes de regularía es impensable. Pero bueno, se han ido animando todo el mundo y han hecho sus pedazos de videoclip y claro, había que publicarlo. Silvia, ahora le vamos a hacer un acertijo a Silvia también. Silvia, han sacado los Sauron. Le he avisado que he vuelto hoy de vacaciones y digo, no me hagas demasiado. ¿Qué voz más bonita tiene mi Silvia? Que seguro que la cago, fijo. ¿Qué voz más bonita tiene mi Silvia? Narci, no le dejes, no le dejes. Dile que te hable de una cosa, de un Pinterest que se ha puesto en el brazo. Ah, sí, es verdad. De los dioses eternos a los que les cantabais en Jugar Metal, pues me he hecho el tatuaje por llegar a los mil seguidores en dos meses de 400 a mil. Y aquí puede ver la gente, la gente que lo está viendo esto a través del YouTube, la gente que lo escucha por podcast, pues que se vaya al YouTube y se suscriba, no, se suscriba ahí, 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 debajo. Ahí, ahí, ahí mismo, ahí mismo. Y bueno, que me he hecho este tatu de los varón. ¿Cuál será el próximo? ¿Cuál sería? Silvia, se nos va a ir la entrevista de madre. Ay, perdón, perdón, perdón. Tenemos que hablar de cosas. Ahora ya le interesa. Has visto a Narci como ya le interesa, ¿eh? Tenemos que hablar de Mester de Juglaría. Pasa la cabra, pasa la cabra. Tenemos que hablar de Mester de Juglaría, que es un disco, Silvia. ¿Cuántas horas crees que dura? Ay, sabes que tengo una trampa. El disco dura cuatro horas y veintiún minutos. No, no, quince minutos. ¿Qué quince minutos? ¿Quince minutos qué? Te lo pone aproximadamente dentro del Spotify. Pero el Spotify miente. El disco lleva... Mentiroso relleno. Díselo tú, díselo tú, Narci. ¿Cuántos cortes lleva el disco, el álbum? Sí, en total son cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Y hay como ocho canciones por ahí que superar los cinco minutos, así que imaginaros. Sí, sí, sí. Y que empieza en una noche de Halloween. Sí, efectivamente. Termina con la nuestra que habéis puesto ahora mismo, Mester de Juglaría. Y que tenemos a Picasso de Ciudad, ¿no? La ley de las hadas. Media discografía nuestra está ahí por medio. Bueno, los Sauron, los Sauron que llevan desde el año, bueno, veinticinco años, pues contamos desde el noventa y siete danzando. Llevan desde el noventa y siete danzando y desde entonces han sacado cuatro maquetas. Por cierto, también celebrando vuestro vigésimo quinto aniversario. Las habéis recopilado y las habéis lanzado en una edición limitada recientemente. Mi primo, el tontaco que como yo, esto me sirve, esta temporada de Mis Reyes del Rock, me está sirviendo para reconectar con gente a la que quiero. ¿Tú sabes lo que es para mí ahora? Bueno, que a mi primo le ha llegado la primera parte de las maquetas y le llegó la número uno. Dice, primo, es normal que tenga el uno. Digo, pues tienes un objeto de coleccionista, ábrelo y te lo quedas. Él la tiene el uno. Cuidado que me han llamado y me han escrito bien que tiene el uno. Mi primo. Que lo guarde como un tesoro preciado, porque eso le van a dar mucho dinero dentro de unos años. No, hombre, no, no, hombre, no. Se lo queda, se lo queda. Bueno, en los Wallapops y en las colecciones están pagando una pasta, por ejemplo, por el Sombras del Este. Sí, sí, sí. Bueno, una pasta que no, ese disco no lo tengo ni yo. No lo tienes, pues yo lo tengo el mío, te lo vendo. No, eso no se vende. Silvia, el Sombras del Este, el Sombras del Este. Sí. O sea, también, ahora vamos a ir a por el nombre de Saúl. Me gusta darle, después véndole un acertijo para ti. Sí, me da un acertijo para ti, pero para ti, Silvia. Eso de Sauron, ¿a ti a qué te suena? Sauron, ¿a qué te suena? Bueno, pues ahora mismo el Señor de los Anillos. Eh, quilicua. Y tenemos un anillo único. La pregunta más rancia que te han hecho un montón de veces, ¿para cuándo la segunda y la tercera parte de Sombras del Este? Pues sí, la verdad que es la pregunta eterna. Pues mira, algún día tenemos que planteárnoslo, ¿eh? Al final. La verdad que, porque ciertas circunstancias y que pasaron aquellos años, bueno, pero ahora que tenemos más tiempo, más madurez como grupo y demás, y bueno, contamos con muchos amigos músicos, la verdad que no está mal, ¿eh? Bueno, pues el nuevo disco de Sauron digo que me sirve para reconectar con vosotros, porque yo de golpe hay un montón de discos de Sauron que los he escuchado cuando salían. No los he escuchado. ¿Tú no te pasas a veces que grupos que te encantan desconectas de ellos? Pues yo ahora tengo un atracón de Sauron que paqué por delante. Y ¿sabes qué he hecho para atracarme de verdad? Me he puesto las 56 de este mes de desglomeraría en lista, por cierto, en el Spotify de mis rollos del rock está esa lista que dura ocho horas y media. ¡Huala! Que están... Se lo ha escuchado entero. ¡Mustelísimo! Entero. ¿Y dos veces? Están todas las versiones y luego todas las originales vuestras. ¡Joder! Seguiditas. Ocho horas de música. Y entonces pues voy a gozar yo esto y vamos a reconectar. No nos va a dar tiempo a presentarlo todo hoy, por eso otro día vas a volver a mis rollos del rock a hablar de cualquier cosa. Yo le llamo, ¿eh? Yo le llamo. Ahora te propongo yo un acertijo. Un acertijo, Narci. Venga, acerti. A ti ya no más, Silvia, que tú ya lo sabes. Yo ya me he desconectado. ¡Hala, adiós! Uno de los grupos... Atención que viene. Vale, estoy contigo, venga. Uno de los grupos que participa en Mestere de Juglaría nos ha hecho la nueva sintonía de Mis Rollos el Rock. A ver si los reconoces. Mestere de Juglaría nos ha hecho la nueva sintonía de Mestres. Mestere de Juglaría nos ha hecho la nueva sintonía de Mestres. Nunca tendrás reputación. ¿Qué más da? Mi rollo es el rock. Venga, va, Narci, que es muy fácil. No lo cortes, no lo cortes. Que es muy fácil. La canción es de los dioses eternos, esa la sabes tú bien. Sí. Y luego creo que es Abstraibale y puede ser. ¿No? Hombre, ¿de dónde somos nosotros? ¿Perdón? ¿De dónde somos nosotros? Anchor, ¿no? David Romeu, guitarrista de Anchor. Buenas noches. Hombre, buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, sorpresa, sorpresa. Soy la saber gemio del metal. Y tenemos a otro lado del teléfono a David Romeu. Bueno, que habéis participado. Bueno, David me chivó a mí en verano, casi sin querer. Yo le pedí que me grabaran esta nueva sintonía para Mis Rollos el Rock. Por cierto, David, no te he dado las gracias todavía. Gracias. De nada, hombre. O sea, quedó genial. Y me dijo, estamos liadísimos porque estamos preparando no sé qué. La gira, la participación en el tributo a Sauron. Digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? Se le escapó. Se me escapó. Es posible. Se le escapó. Se le escapó. Se le escapó. Y bueno, David, ¿cómo va esa experiencia? Cuéntanos. Y dile algo a Narci. Saludaos, hombre. Que aquí yo sobro. Narci, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? David, tío, qué sorpresón. Y sabes que me ha dado muchísima alegría que estés aquí invitado. Vaya sorpresa, tío. Nada, tío, ya te digo lo que te he dicho siempre. O sea, vosotros sois leyendas en el rock y en el metal español. Y para nosotros, además, no diré padrinos, pero sí que tenemos un aprecio y una admiración bestial desde hace muchísimo tiempo. O sea, desde no sé si el año 2007, 2008, yo creo que coincidimos en ese fatídico festival llamado Porno Rock. No sé si te acordarás en Cambril. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Que luego... Conciertos de Madrid, sí. Y bueno, entonces, desde aquella época hemos tenido bastantes veces, hemos tocado juntos, nos hemos visto en conciertos vuestros y tenemos un aprecio enorme y el aprecio ha sido aún más grande el poder participar en este álbum. El mestre de Jugularía, que me parece una brutalidad lo que habéis hecho. No quiero ni imaginar el estrés y todas las movidas que habréis tenido con todas las bandas, los vídeos, los covers. Y bueno, mi enhorabuena por ese trabajo y un abrazo gigante, tío. Muchísimas gracias. Y ya sabes que el aprecio es mutuo porque, bueno, son muchos años ya de amistad la que tenemos. Sabéis que tanto yo como el resto de Sauron pues seguimos vuestra trayectoria, vuestra carrera, que es totalmente ascendente y estamos muy, muy felices de todo lo que habéis conseguido, por supuesto. Muchas gracias, tío. Más que vayas a conseguir. Y bueno, qué decir de la versión que habéis hecho, que, sinceramente, para mí pues están las mejores del mestre porque le habéis dedicado un trabajo, un esfuerzo, un cariño, ¿no? Que también se nota ahí. Hombre, el cariño, este tema ya... Cuando me dijiste, tenéis que elegir temas, creo que te lo dije al instante, te dije, irayayay, este tema para nosotros nos marcó hace ya, bueno, creo que ahora 10 años que salió el Mariam, si no me equivoco, 2011, puede ser. Mira, pues 10, 11 años debe ser. En el 2010. Mira, 2010, pues va a ser 12 años ya. Y ya te digo, en esta época, ese tema en nuestro local, en el local de Anchor, sonaba prácticamente cada día. Entonces te dije, tiene que ser ese tema. Y me dijiste, confírmame que hay alguna banda que ha preguntado por él y te dije, no, no, el tema 100% confirmado. Queremos este tema, que le tenemos un cariño especial y la versión que hicimos, bueno, la hicimos desde el corazón, con todo el respeto y deseando que os guste y parece que, bueno, que ha gustado mucho porque hay mucha gente que nos sube historias, nos etiqueta y parece que está gustando el tema también. Es increíble. La verdad que ha gustado muchísimo a todos los seguidores, por supuesto, de Anchor, de Sauron, de la música en general. Sabéis que tenéis muchísimas visitas desde que ha salido relativamente hace poco y la verdad que quedó un temazo bestial que a nosotros nos encantó y te doy de nuevo la enhorabuena. Además, bueno, que no sé si sabéis a todos los radio oyentes que David además ha estado metido en la producción y el trabajo de... No, no lo saben, no lo saben. No hemos contado nunca nada aquí de Winner's Court Productions. ¿A que no, David? David, David, ¿te has venido alguna vez a mi rollo es el rock para algo? Bueno, pues ahora he venido unas, no sé, unas 20 veces, ¿no? Y por teléfono otras 20. Si nos hacía hasta una sección. Bueno, como te vamos a liar a ti, Nartin. Silvia, este programa se hace solo, ¿eh? Es una maravilla, ¿eh? Ponle un cachito, ponle un cachito. Las partes de ópera se suplen con guturales, ¿eh? Toma ya. Madre mía, los Anchor. Oye, y este es un proyecto muy positivo porque, fíjate tú, muy positivo para Sauron. Yo creo que es el proyecto vuestro y, David, tú coincideras conmigo, más inteligente a nivel de difusión porque a la vez que los grupos con todo el cariño pues van haciendo los videoclips, se han volcado porque sois una banda muy admirada y muy querida, vosotros, con el gran número de público que tenéis, también le dais una difusión a grupos que tienen el mismo público, grupos que tienen menos público, bandas de esa Latinoamérica, juglar, que bueno, que hay un mogollón ahí, bandas de, pues los cronos de Colombia, los Icael de Bolivia, tres o cuatro bandas de México, bandas de Costa Rica, fíjate, representación, Costa Rica fue el primer país al que fuisteis a girar por allí los, los Sauron. Y en fin, que es una retroalimentación de difusión de la música muy útil y muy bonito, ¿no? Bueno, sí, es que al final casi se nos va de las manos esto, porque fue como un proyecto un poco que hablamos con algunos amigos y bueno, que nosotros lo que teníamos claro es hacer lo de las maquetas, ¿no? Que había muchos seguidores que pedían las maquetas durante tantos años, entonces ya pudimos remasterizarlas con un sonido decente y ya se puso a disposición de todo el mundo. Y luego, pues, unos amigos, nos comentaron los amigos de Landerville y bueno, ya también Montiel, Montiel Dark Knight, que es el escritor que hizo nuestra vibración el 20 aniversario, ya me comentó a mí algo de hacer una especie de álbum de celebración en el 25 año. Entonces, bueno, pensamos eso en hacer un disco normal con 10 canciones, con 10 invitados y bueno, también pues regalarle, digamos, a nuestros seguidores esta nueva posibilidad de escuchar nuestra música. Pero claro, cuando nos sentamos y empezamos a a a cumplimentar la lista de amigos, empezamos a decir, bueno, pero es que estos tienen que estar, es que esto ¿cómo los va a dejar fuera? No pueden faltar, claro, claro. Aquí hay que llamarlo, total, que hemos agotado las posibilidades físicas, ¿físicas por qué? Porque ya nos dijo el de fábrica que más de un cuádruple no se podía fabricar y entonces que el tiempo máximo de cada CD eran 14 canciones y entonces eso es justamente lo que hemos hecho. Cuando llegamos al top, digamos, físico, auditivamente hablando de las canciones que ya podíamos meter, que eran 56, pues ya tuvimos que decir que no, porque algunas bandas incluso se pusieron en contacto con nosotros, que si es verdad que os adelanto que han hecho su versión, porque obviamente no vamos a negarle a nadie que si quiere saber esa celebración que esté, pero que ya en el formato físico no podían estar. Pero o sea, va a haber un bonus, digamos, digital de este Mester de Jugaría, ¿no? Sí, hay varias bandas ahí que además han hecho unas pedazos de versiones y bueno, pues ahora me imagino que poco a poco se irán editando para que lo gusten todos los seguidores. La verdad que estamos muy contentos. Me dice Silvia que despida a David y ojo, que tenemos que pasar a otra cosa. Joaquín Padilla, Joaquín Padilla y su legado de una tragedia que se marca pues un tema del primer disco, el Saloma. Y esto opina él. Mira, tienes un WhatsApp, mira el móvil, tienes un WhatsApp de Joaquín. Mira ya, ponlo, Silvia. Hola, Narcí, hola, ¿qué tal chicos de Mi Rollo es el Rock? Soy Joaquín Padilla delegado de una tragedia y bueno, quería mandaros un abrazo a todos, a los chicos de Sauron y darles las gracias por haberme permitido colaborar, haberme regalado la verdad, la oportunidad de colaborar en este disco y de hacer una canción suya en ese álbum homenaje tan maravilloso donde hemos estado tantos compañeros, tantos grandes músicos. Para mí es un orgullo estar en ese álbum porque ellos saben muy bien que les quiero muchísimo, que les respeto como artistas, que les admiro. Soy muy fan de Sauron pero es que además ya lo era antes de conocerlas en persona pero cuando tuve la posibilidad de acercarme a esa gran familia que son y compartir escenario con ellos y compartir camerinos y charlas y cervezas y demás son una gente tan increíble que de verdad que para mí ha sido un regalazo terminar el año pasado pues apareciendo en ese disco. elegí la canción Saloma porque es una de las que quedaban libres y coincidió que era una de mis canciones favoritas es una canción maravillosa con una sensibilidad increíble y recuerdo que hablando con Nerví él me dijo pues queda libre esta tal cual me dijo algunas y en cuanto escuché queda libre Saloma dije esa es la mía porque la canción es maravillosa me la llevé a un terreno completamente diferente porque es tan perfecta la versión original la versión de Sauron que la única manera de afrontarla era llevándomela a otro lado y hacerlo mucho más sinfónico mucho más metal sinfónico un poco power con muchas corales con mucha orquesta y con unas guitarras bajadas de afinación y más cañera y bueno la verdad es que me volví un poco loco me divertí muchísimo y bueno para mí ha sido muy bonito ver que los fans de Sauron pues bueno han entendido la versión y les ha gustado mucho y la han acogido con mucho cariño así que nada no me enrollo que yo hablo muchísimo besos para todos abrazos enhorabuena por el disco gracias chicos de Mi Rollo es el Rock por llamarme para estar aquí también esta noche besazos a todas a Peña pues otra sorpresita ¿qué te parece? Joaquín estaba diciendo que es un crack vaya musicazo vaya forma de coger la canción hacerla suya como lo ha dicho es una canción ya con más de 20 años ¿no? Saloma y ha cogido y la ha actualizado directamente con un gusto y una exquisitez como solamente pues grandes músicos grandes artistas como él saben hacer ¿no? el resultado ha sido genial y yo recíprocamente digo que bueno es un chaval súper súper agradable una personalidad fantástica un musicazo y para nosotros es un honor que haya estado en Mester también nos ha hecho un trabajo pues realmente increíble la verdad que también muy muy contento por su participación y muchísimas gracias a vosotros por el detallazo este de traer los programas bueno tenemos pendiente una entrevista con él porque es un tío con una doble vida importante o sea creador de óperas metal y a la vez pues el músico más televisivo que podamos tener aquí cada mediodía pues mi madre dice ¡ay qué majo que es el de la ruleta el que toca la guitarra y canta! pues sí y es que la verdad es que es majísimo lo que pasa es que yo veía que hoy teníamos mucho contenido que esto se nos iba de la mano mucho contenido como tiene este disco de Sauron 56 canciones ha tenido tanto exitazo había tanta hambre que se les ha agotado en su web en su tienda pero oye fíjate tú fíjate tú careros no sois ¿eh? 25 euros 56 canciones 4 CDs tela bueno es lo que lleva detrás ¿no? porque imagínate nada más que lo que supone la portada el diseño el mover a tantísima tantísima gente como decía bien tú referías antes ¿no? el tema de la fabricación el tema de de hecho el tema de yo que sé esto tiene un coste que a ver si en el próximo a 25 aniversario lo he terminado de pagar pero ha merecido la pena totalmente porque no nos esperábamos para nada aunque se agotase así de manera drástica que ha sido en 10 días se ha agotado todo y bueno luego estamos en fábrica que hemos pedido una nueva una nueva jornada esperando ya que llegue y y los seguidores pues la verdad que todos son palabras de de agradecimiento están muy contentos con el resultado y bueno sobre todo apuntando lo que tú decías ¿no? la gran colección de bandas diferentes que hay de tantos sitios del mundo de tantos estilos de tantas generaciones diferentes te puedes encontrar unos Medina Farah con otros como son los Astraibales que antes hemos mencionado que son chavales pues que están empezando te puedes encontrar yo que sé música más cañera como Dracum que son también de allí de Cataluña como música no sé más andina rock como Icael de Bolivia es decir que ahí hay una riqueza una diversidad musical ¿no? y y cultural porque también lo es increíble y es algo pues que yo he estado mirando he estado buscando y demás y creo que es algo inédito creo que es algo que no se ha hecho ni en España ni en otros sitios del mundo creo yo que por lo menos no haya yo encontrado antes así que bueno yo nunca he visto un tributo tan mastodóntico recientemente el tributo al Black Album de Metallica un montón de grupos pero todos haciendo versiones de un mismo disco pero vamos bueno por ejemplo nuestro otro invitado al otro lado del teléfono ¿cómo prefieres que te llame? Jesús Cifuentes Jesús Cifu ¿cómo lo prefieres? bueno Cifu me va bien me llevas llamando así desde el colegio toda la vida ahora te voy a poner yo en un brete Narci Cifu ¿de quién es cantante? ¿de el Celtas Corto? pues sí mira los ponemos dale Silvia ¿de el Celtas Corto?